El pueblo escribe la historia y el trabajo forja el futuro. El trabajo constituye la fuerza esencial que impulsa el progreso de la sociedad humana. La felicidad no cae del cielo, ni los sueños se convierten automáticamente en realidad. Para alcanzar los objetivos de nuestra lucha y construir el futuro que anhelamos los cubanos, hemos de apoyarnos firmemente unos a otros. Nuestro pueblo tiene firmemente presente el ideal y la fe en la revolución, la fe en seguir inquebrantablemente al partido. Apoya resueltemente al sistema socialista, respalda con resolución a su gobierno y es siempre piedra angular de la perseverancia en el camino de la nación. Aún así, es menester practicar conscientemente la concepción de los valores socialistas influir y movilizar a toda la comunidad con pensamiento avanzado y acciones ejemplares e inyectar constantemente nuevas energías al espíritu cubano. Los cuadros dirigentes de todos los niveles deben encabezar el espíritu del trabajo modelo, elaborar poli...